Bueno, os cuento qué ha pasado. Estaba grabando el unboxing de la impresora para enseñaros más o menos cómo viene, ya que tuvimos un susto con el paquete que vino bastante estropeado, defectuoso y maltratado. Y bueno, cuando ya me proponía ponerla ya en marcha y empezar a enseñaros cómo se nivela la base, ocurrió esto. Veréis, yo enciendo la impresora, ok, como podéis ver está suelto, vale, tiene aquí el baile este que tiene que tener, vale, entonces voy a Tools, Move y le doy Home. La impresora baja, como se supone que tiene que hacer, sin ningún problema. Pero, ¿qué ocurre? Mirad lo que pasa. Ha bajado completamente. O sea, la cama no tiene ninguna posibilidad de ajuste y ha quedado completamente pegada a la pantalla. Esto, obviamente, no es como debería ser. De hecho, se nota cómo está presionando sobre la pantalla y esto técnicamente es malo para la impresora. Entonces, aquí el problema más lógico es que hay un pequeño desfase de milímetros entre cómo se enganchó el brazo al eje y el sensor que tenemos aquí de Home, vale. El problema es que el sensor de Home tarda mucho, o tarda más de lo normal, en disparar el sensor y parar. Por lo tanto, baja más de lo que debería. Entonces, aquí la solución rápida, vale. Vamos a subir. Lo que voy a hacer es, déjame un segundo, que activo, he activado la luz. Como podéis ver, este es el sensor, vale. Es una pestaña que baja, se cuela entre esos dos, entre esa, ese hueco, vale. Y disparar el sensor. Entonces, como veis, tiene un tornillo. Vamos a usar una de las llaves Allen que vienen para desmontarlo y veremos cómo solucionarlo. Aquí vamos a usar una de las llaves Allen que viene para desmontarlo. es funcionar muy sencillo esto es una plaquita como veis que lo que hace es que bueno cuando llega entre los dos sensores hace que vale pues entonces la solución va a ser alargar un poco esto con una pequeña pieza vale y un poquito de cinta vamos allá la idea es pues que sobresalga un poco apenas unos milímetros obviamente esto es lo fácil vale y hemos alargado esto unos milímetros vale entonces lo volvemos a colocar siempre con la esto debajo ahora simplemente la conectamos y la encendemos ahora vamos a confirmar que funciona vale sin nada todavía sin sin la sin la base para evitar problemas por si algo falla se probamos no debería si le damos al home vemos que baja vamos a ver cómo quedaría esto ahora efectivamente ahora ya tiene vale que haríamos ahora lo ideal obviamente volvemos a probarlo y vemos que tiene suficiente para perfecto y obviamente esto no es lo ideal porque la cinta pues se puede terminar por jorobar obviamente lo suyo es que uséis este apaño para imprimir vuestro propio sensor de home estos son unos que me he fabricado yo tenéis el enlace en en la descripción tienen varios tamaños vale podéis verlos aquí 39 47 48 y 50 yo voy a usar el de 47 que es el que creo va a ir mejor vale y básicamente es cambiar uno por otro ahora lo cambio y os lo enseño cómo funciona como veis ya está instalado el de 47 milímetros siempre con la pestaña hacia adentro vale así que tengamos siempre la mano en el interruptor para pararlo por si algo falla se ahí está perfecto y ahora confirmamos que esto entra y tiene vale perfecto tiene suficiente la suficiente distancia para ajustarlo lo que sea necesario perfecto perfecto pues esto no va a venir genial para el vídeo en el que vamos a montar una placa magnética que eso va a ser el siguiente vídeo estate atento que sea Gracias.